Hola que tal chicos vamos a continuar jugando Red Dead Online y bueno el día de hoy vamos a hablar sobre lo que son las habilidades de defensa o habilidades de color azul como gusten llamarlas Bueno vamos a hablar sobre cada una de ellas y las cuales yo considero que son las mejores Como se darán cuenta solamente tengo desbloqueadas 3 porque las otras 3 no les veo una utilización pues muy amplia dentro de lo que es el juego Vamos a empezar con esta que dice agáchate nivel 1, todas las tengo a nivel 1 exceptuando lo que son 2 Dice agáchate nivel 1, recibes algo menos de daño mientras te cubres Yo normalmente soy un jugador que no ocupa bastante lo que son las coberturas pero si a ti te gusta utilizar bastante lo que son cualquier clase de cobertura que tenemos en todo el juego Al estar tu encubierto vas a recibir menos daño y si mejoras lo que es la habilidad a nivel 3 se va a ver bastante exponenciado lo que es esa bonificación Recibes mucho menos daño mientras te cubres También está enfocado lo que es esta habilidad a las personas que les gusta llevar lo que es el rifle de precisión y el carcano O vaya si te gusta estar campeando por aquellos que les llegue a gustar esta habilidad es tuya te la tienes que llevar por seguro porque vas a recibir menos daño Ahora bien vamos a hablar sobre lo que son las habilidades de lucha un día más Esta habilidad no me gusta en lo general por si no la desbloqueé se darán cuenta Dice al esplintar el daño por balas se reduce un poco Esta habilidad lo creo no está pegando bastante porque hay una combinación de cartas la cual está enfocada para que tú tengas más resistencia Ocupes lo que es la última habilidad del daidite que son las de color rosa Que es bastardo escurridizo creo que es Que cuando tú tienes activo lo que es el daidite no te pueden disparar ni tú a ellos O sea no pueden dispararte lo que es a la cabeza Y si tú combinas esta habilidad con esta que dice lucha un día más Que se enfoca bastante que digamos si tú vas desarmado si tú no llevas este Digamos te quieren disparar te van a causar menos daño Sería la única opción en la cual puedes ocupar lo que es luchar un día más Si no la vas a ocupar de esa forma no te sirve lo que es esta habilidad Aparte te sirve bastante si vas a llevar una build de cuerpo a cuerpo Ahí lo tienen por si acaso les gusta A mi en lo general no Así que no la considero ni una mala ni buena carta Ahora vamos con una carta que yo considero de las mejores Que dice sin pestañear Esta habilidad está enfocada bastante en lo que es al daidite Y a que este daidite no se te gaste También lo que es el instinto cuando vemos lo que son los rastros de los animales La descripción de la carta dice Tu daidite y tu visión de Ake Ake de Ake se agotan mucho menos Se agotan más despacio Yo la tengo a nivel 2 Y en nivel 3 pues ya se ve exponenciado más lo que es este beneficio Mucho más despacio La verdad esta habilidad está enfocada bastante Si quieres digamos ser bueno lo que es en el PvP Y vas a hacer abuso indiscriminado de lo que es el daidite Porque créanme que se ve claramente lo que es este beneficio Créanme que se gasta mucho menos lo que es el daidite Y es una de las cartas que tienes que llevar O sea créanme a mi me gusta bastante lo que es esta carta Y sirve para todos Si vas a llevar digamos incluso la de Bastardo Escurridizo Que es la otra habilidad del daidite que les digo Sirve bastante ¿no? Porque cualquier utilización del daidite se verá exponenciada Ahora tenemos una habilidad que no me gusta La verdad Dice Alivia el dolor Díganme Díganme ¿Quién en su santo sentido Ha revivido lo que es un compañero? ¿No? Bueno más que nada yo lo digo Si vas a estar en modo libre Puede ser que sí Si vas a ir en cuadrilla Te sirve llevar lo que es esta habilidad Pero si eres un jugador que te gusta jugar en solitario O te gusta más enfocarte a tu resistencia A tu vida A que tú seas un mejor jugador Tú solo Esta habilidad no te sirve Porque vean la descripción Dice Cuando reanimas a alguien Ambos reciben un poco menos de daño Durante 8 segundos ¿Para qué quiero? O sea díganme ¿Cuándo he revivido? Bueno yo creo que en todo lo que llevo del juego Jugado Nunca he revivido a un jugador Jamás En las partidas de PvP no te sirve esta habilidad Porque en ninguna partida Te vas a enfocar a tratar de revivir a uno de tus compañeros Mejor que muera y que reaparezca Es más rápido Y bueno Esta si la considero mala Luego seguimos con esta Con un único fin Recibes Bueno esta habilidad es buena Y va muy enfocada a lo que es esta habilidad A lucha un día más Porque vean La descripción es casi la misma Dice Recibes un poco menos de daño Por bajas Por Perdón Recibes un poco menos de daño Por balas Al ir desarmado O utilizar armas A cuerpo a cuerpo a cuerpo Ya ven lo que les había comentado De que esta build se enfoca bastante Lo que son también a cuerpo a cuerpo Porque ahí ya tenemos lo que es una build Vean Vamos a salirnos acá Si nosotros utilizamos esta Que dice Gusano escurridizo Que dice Bueno en general No lo voy a decir la descripción Nos dice que Los disparos a cabeza No nos matan Porque no nos van a poder apuntar Ni nosotros a ellos Pero podemos splintar ¿No? Si nos ponemos esta habilidad Y luego nos ponemos Esta habilidad Que dice Condición óptima Que nos dice Que la resistencia Se gasta mucho menos ¿No? Ok La resistencia nos va a durar más ¿Qué quiere decir? Que podemos correr más Con el Day Die activo Nos ponemos esta habilidad Que nos exponencia Lo que es la habilidad Del Day Die Que se gaste mucho menos rápido ¿No? Y aparte Ya digamos Tú dices Pues voy a ocupar esta ¿No? Que dice Al splintar los daños Por balas Me hacen menos daño O digamos Recibes un poco menos de daño Por balas Al ir desarmado Digamos Te pones esta habilidad Porque vas a ir con el cuchillo Ya tienes una build De cuerpo a cuerpo Sería la única ocasión En la cual les puedes Ocupar lo que es Con único fin O un día más Para luchar Son habilidades Que voy a decir Que no son ni buenas Ni balas Dependiendo Si a ti te gusta Jugar cuerpo a cuerpo Media corta distancia Se pueden utilizar Una build muy buena En ese sentido Y por último Tenemos una habilidad Que a mi me gusta bastante Hay bastante gente Que no le gusta Y veo que no la lleva Que dice Indispensable La tengo a nivel 2 Dice Al llevar sombrero Bloqueas un tiro a la cabeza Después se caerá Mientras lleves el sombrero Sufres menos daño De lo contrario Sufrirás más daño Tiene un mal Mal beneficio Que Todos sabemos Que te tiran el sombrero A cada rato Sobre todo Porque hay bastante gente Que es buena Tirando lo que es a la cabeza Pero si vas a jugar Bastante PvP Créanme que esta habilidad Es indispensable Porque casi todas las partidas Puedes llevar lo que es sombrero Y en muchas de ellas Se puede regenerar Lo que es el sombrero Es decir Nos matan Y aparecemos con lo que es el sombrero Exceptuando lo que son Este Creo que 3-4 partidas No como 2 No más o menos Como 3 partidas De PvP Que creo que es la de El más buscado Fiebre de armas Y lo de todo cuenta Son las únicas partidas En las cuales Si perdemos el sombrero Y nos matan Pues ya no vamos a reaparecer con él Pero yo la considero Una buena habilidad Incluso lo que es jugando En modo libre Porque siempre que estés cerca De tu caballo Aunque te bajen Digamos el sombrero Te lo puedes poner De una manera rápida En general Si quieren ser Buenos O un poco medios Cómprense lo que es esta habilidad Es indispensable Porque te ayuda A exponenciar Lo que es la habilidad Del Dade Y esta para tener Un poquito de protección Pero bueno Les vuelvo a enfocar Que es dependiendo De la build Que ustedes se quieran hacer Esta es la build Que yo llevo La llevo yo creo Que desde que empecé A jugar lo que es el juego Porque es una build Que me gusta bastante Pero bueno Por último Me quedaría hacerle Lo que es un video De las habilidades de combate Pero que creen Que yo no llevo Habilidades de combate Ninguna de las habilidades Me gusta Sobre todo porque Me gusta bastante Tirar lo que es a la cabeza Y no hay ninguna habilidad Que me satisfaga En ese sentido Mi build solamente Es de Vida Y defensa Nada de hacer daño Pero bueno Espero les sirva el video Y suerte chicos Gracias por ver el video